¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias Señor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No se ha movido En su nombre Cristo Caen en el vino Y yo lo gritaré Gritaré Viviré No moriré Por el poder En su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré No moriré En su nombre Hoy levantaré Y declaro Hoy Que esta noche Dios es por nosotros Vense en la tierra Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Caen en el vino Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vense en las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Caen en el vino Y yo lo gritaré Vamos todos cantando La vida Dios es por nosotros Y yo lo gritaré Con nosotros Vense en las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Caen en el vino Y yo lo gritaré Gritaré Vamos todos cantando Vamos a declarar Vamos a declarar Una vez más Dios es por nosotros Vense en las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Caen en el vino Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vense en las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Caen en el vino Y yo lo gritaré Y yo lo gritaré Gritaré Vamos cantarle Ese aplauso más fuerte para Dios El Rey que vive y reina para siempre Oh te adoramos Señor Te adoramos Padre Oh 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 Si adoramos Jesús Si adoramos a ti Señor Porque si tú estás con nosotros No hay nada que se imponga En contra de nosotros Señor Tú eres el Dios que trae victoria Tú eres un Dios que es fiel Un Dios que es bondadoso Y siempre llegas a tiempo Señor No conoces la derroca Y no nos dejas desamparados Dios Solo te queremos a ti Señor Oh man Yo no sé de ti pero yo estoy hambriento para una experiencia nueva con Dios Hay momentos que es bueno cantar Y es bueno proclamar la grandeza de Dios Pero el propósito de todo eso Es para entrar en una intimidad con Él Si no hay relación con este Dios entonces no importa nada más Nada más vale la pena Pero Dios si vale la pena Y lo importante es intimidad Oh eso es lo que yo deseo Dios Eso es lo que queremos Solo tenerte a ti Señor Vamos a cantarle Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Una vez más Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no voy a llegar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar Te adoramos Señor Una vez más Una vez más Quiero habitar en tu intimidad Quiero habitar en tu intimidad Donde yo sé que te voy a encontrar Ahí te encontraré Ahí te encontraré Dios Yo quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Donde sé que te voy a encontrar Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy De aquí Señor Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar Porque no vale La pena sin ti O por mucho tiempo Yo he esperado Para algo diferente O por mucho tiempo Yo he esperado Por ti Señor Y el Padre te dice a ti Por mucho tiempo Te he esperado A ti también Para que te sientes A zonas conmigo Yo te he querido Hablar Te he querido Consolar Y sanar Tu corazón De pedazos Fragmentados No sabes Que si tu crees Llegará la gloria De Dios A tu vida Que si tu comienzas A abrir tu boca Y declararle a Él Que Él es digno Que Él es digno De ser alabado Algo tiene que suceder Y su presencia Baja a este lugar Entonces declaramos Una vez más No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Y no de mi interior Si tu presencia Si tu presencia Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Si tu presencia Conmigo no va Si tu presencia Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Yo no voy a llegar Cántalo tú mismo Tú mismo Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Ahora cántalo más fuerte Cántalo iglesia Si tu presencia Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que Y hasta que tu gloria Inunde mi interior Escucha bien Espérate, espérate Síguelo ahí Mira lo que dice Y no me voy Hasta que suceda O sea Para esto Para que suceda Tú tienes que ser Intencionado Con lo que sale De tu boca Para que haiga Un cambio En tu atmósfera Y cuando yo digo Atmósfera Yo estoy hablando Tu atmósfera Lo interno de ti Escucha lo que dice la canción Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no quiero llegar Y voy a quedarme aquí En tu lugar secreto En tu lugar santo Yo me voy a mostrar Ante tu presencia Porque sin esa presencia No voy a caminar Sin esa presencia No voy a llegar No voy a llegar Y yo en el día de hoy Me comprometo Adorarte Me comprometo Si tu presencia Me comprometo Señor Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Una vez más Una vez más Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Dale un aplauso Dale un aplauso A ese rey maravilloso Dale un aplauso A ese dios de poder Mira la iglesia Se ve hermosa La iglesia se ve hermosa Aquí hay un ejército Que puede provocar Una chequina de milagro Aquí hay un ejército Mira con toy careta Con toy careta Levanta tus manos Aleluya Aleluya Que presencia En esta casa Acuérdate 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 Que él hace Que él hace Él hace lo imposible Es posible Es mentira del diablo Se equivocó el diablo Se equivocó el enemigo La Inicação You are the one I am fortunate You are no missing You are the one If God represents You are the one You are the one You are the one You are the one Aleluya, dale un aplauso a ese rey maravilloso Mírense, mírense en izquierda y a derecha La casa se ve hermosa, el servicio español está hermoso Aleluya, saludamos también a todos los que se están comentando con nosotros A través de nuestras redes sociales Esperamos en el Señor que pronto podan estar aquí también Con nosotros experimentando lo que solamente se experimenta Cuando hay un grupo adorando a Dios, amén Aleluya, yo no sé si hay alguna persona en esta casa Por primera vez, alguna visita que esté en este lugar Por primera vez, solamente tienes que levantar tus manos Si hay alguien que visita, ay te estoy viendo Si hay alguien que visita por primera vez Levanta tus manitos mamita, mira no te asustes ¿Ok? ¿Cómo le damos la bienvenida en esta casa? Bienvenida, bienvenida, bienvenida mi corazón Esperamos en el Señor que no sea la última vez Que te podamos ver Aquí tienes una casa Si no tienes donde adorar, aquí tienes una casa Y una familia grande en Cristo Aleluya, pueden sentarse Pero dale un aplauso a ese Dios maravilloso ¿Y tú sabes por qué? Porque hoy es domingo Lo que significa que estuviste vivito Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo En ti corrían aires En ti corrían respirar Lo que significa que Dios te permitió Te permitió estar aquí en el día de hoy Para poder adorar su nombre Siempre digo que es un privilegio, ¿verdad? Adorar a Dios Y siempre es un privilegio cuando venimos A la casa del Señor No lo podemos coger como una rutina Sino como un encuentro con nuestro Padre Celestial ¿Amén? Y yo no sé de usted Nosotros estamos súper emocionados Por la palabra de Dios Porque yo sé que Dios va a hablarnos En esta tarde de manera especial El domingo pasado fue increíble Este domingo va a ser mucho mejor ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria Así que lo que te quiero decir es Que te prepares Porque la mesa ya está servida Así que le voy a pedir la luz Que pase por aquí con un También una parte muy especial Y es la parte de las ofrendas Donde también adoramos al Señor Dios te bendiga mi amor Dios me lo bendiga a todos Gracias por estar aquí En esta tarde queremos pedirle Que por favor los pongamos de pies En este tiempo vamos a colectar Nuestros diezmos, nuestras ofrendas Lo que hemos separado para Dios ya Lo que Él nos da a nosotros por gracia Estamos dando también por gracia Amén So vamos a orar por los diezmos y las ofrendas Padre Santo te damos gracias Señor Por otra hermosa tal de Señor Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Padre Por poder proveer para tu pueblo Señor Te pido Padre que cada persona Que ha podido dar Que tú los multiplique el cielo por uno Padre Cada persona que ha sembrado en tu reino Padre Lo bendecimos Señor Te damos gracias por ellos Padre y cada persona que necesita empleo Que necesita que tú abre las puertas Las ventanas del cielo en su favor Padre amado pedimos por ellos Señor Tú conoces los corazones Conoces las peticiones Y las necesidades de tu pueblo Señor Sabemos que tú eres nuestro Padre Que provee en cada momento Señor Y estamos confiando completamente en ti Te damos gracias por este día Estamos con una expectativa muy grande Para esta palabra Señor Te bendecimos y te damos gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Para aquellos que quieran dar Tenemos la aplicación Que puedes bajar en su teléfono Que es Givelify Y puedes dar por ese método O si no al final del servicio Los mujeres van a tener canastas Que puedan dar en personas Si desean dar su ofrenda y su diezmo En ese momento ¿Quién está listo? Estoy listo Estamos emocionados ¿Sí? Un aplauso Vamos a darle diez segundos de aplauso Para nuestro pastor Que va a traer la palabra Hermosa hoy Lo bendecimos ¿Cuánto le sirven a un Dios poderoso? Un Dios fiel Un Dios de grandes milagros y prodigios Que preciosa unción hay en la casa Se puede sentar pero no siente la alabanza Es un honor y un placer nuevamente De poder estar en la casa de Dios Y experimentar y recibir de su presencia De su gozo, de su paz En medio de tanto caos Y tanta incertidumbre Recibimos un Dios que podamos confiar en Él Que no nos va a abandonar Sino que nos va a bendecir cada día Es un día nuevo Es una oportunidad de ver la gloria del Señor Amen Tenemos una iglesia en éxito Una iglesia que está echando hacia adelante Amen Con unos hermanos que no solamente están recibiendo Sino que están provocando No solamente recibimos, provocamos Amen Y respondemos al llamado Respondemos a la adoración Respondemos a lo que Dios está haciendo Habrá alguien aquí que todavía tiene una alabanza Para el Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya Él es digno Como sube la, sube la Sube la Aleluya Cada día Vemos a Dios ser algo nuevo Cada día vemos Aleluya A Dios hablarnos de diferentes formas Para dirigir nuestros pasos Y la razón que Dios no habla A través de su Escritura Y su Palabra Es para nosotros tener una vida exitosa En Él Conectada a la vida Cuando Dios no habla Por su Palabra Es para fortalecer Aun cuando nos reprende Cuando nos señala No es para destrucción Sino para empoderarte Para restaurarte Y para levantarte En otra palabra Cuando Dios te está confrontando Con su Palabra Usted no es hacia atrás Usted va hacia adelante Amen Dios está buscando Corazones tiernos Corazones que están abiertos Para recibir que De su Palabra Yo no sé de ti Pero yo no quiero ser El mismo hombre Todos los días Creo que Dios puede ser Algo nuevo cada día Cada mañana que me levanto Me levanto con la expectativa De ver la gloria de Dios Yo siempre digo Señor Tú no me has enseñado Nada todavía Porque lo que tú tienes Es mayor de lo que Mis ojos pueden ver O mis oídos han escuchado Lo que Dios ha predestinado Y preparado Para aquellos que le son fiel Aleluya Habrá gente aquí Que son fiel No solamente con sus ofrendas Pero fiel con una alabanza Fiel con una disposición Fiel Aleluya Con un corazón listo Y presto Para escuchar a Dios Eso le hablaba el Señor Porque tú no has venido Hablando sobre la próxima generación Sobre la juventud Sobre nosotros como padres Que debemos hacer Para Aleluya Impactar a esta generación Ahora que estamos vivos Y que tenemos tanta experiencia Y que tenemos tanto conocimiento De su Palabra Y hemos visto la gloria de Dios Hay diferentes cosas Que como creyentes No podemos abandonar Hay principios bíblicos Y formas que Dios Brega Que no podemos abandonar Y hemos hablado Aleluya De su presencia Que no podemos abandonar Su presencia Lógicamente jamás Aleluya Porque sin la presencia De Dios No podemos hacer nada También que Dios Se mueve Y habita Bajo esa gloria De presencia Que solamente el hombre Puede crear Preparando la atmósfera A la mesa Para que Dios Venga a servirnos Y a bendecirnos Aleluya So tu respuesta Tu alabanza Es lo que provoca Y prepara el ambiente Para que Dios Pueda manifestar Lo que tus ojos No han visto Lo que tu oído No ha escuchado Las profecías Las palabras Aleluya Que te puede Llevarte a otro nivel Aleluya So hay unas cosas Que me han impactado A mi mucho Que yo le decía Señor Wow Tengo que hablar de esto Y es la honra So yo quiero hablar hoy De la honra Porque yo he entendido Que en mi ministerio Y en mi llamado Y mi vida completa Desde que nací Aleluya He visto que La mayoría De las bendiciones Que yo he obtenido La he obtenido Por la honra Porque lógicamente Cuando yo vengo A los caminos de Dios Ya yo estoy bendecido Alaba Cuando acepto a Jesucristo En mi corazón Ya yo Mi vida ha sido cambiada Transformada No soy el mismo hombre De ayer Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Dios comienza a abrir puertas Aleluya Pero como yo mantengo La bendición Como yo mantengo La prosperidad Como yo mantengo El favor de Dios Es honrando Alaba la gloria Vamos a hablar Sobre la honra Porque la honra Se ha perdido En los últimos días Que estamos viviendo Ya nosotros No honramos A nadie Alaba No honramos Los obispos No honramos Los pastores No honramos A los ministerios No honramos A los jefes de trabajo Aleluya Y yo vengo A decirte Que tu milagro Tu bendición Está Aleluya Arropado En la honra La Biblia dice Honra a Dios En primera dice Yo honro A los que me honran Dice Primera Samuel Dos treinta Dice Yo honro Yo honro A los que me honran Dice el Señor Y humillo A los que me desprecian Señor Dios dice Que yo voy a honrar A los que me honran Que la bendición Para tu vida Está en la honra Pero vivimos Una sociedad corrupta Gente que buscan Sus propios bienes Gente que no le importa Del vecino O lo que te pase a ti Aún dentro de la iglesia Hay competencia Hay celos Hay envidia Hay tantas cosas Que se manifiestan Y dejamos El principio más grande Ema Uno de los principios El principio Con promesa Es la honra Dice la Biblia Que si tu honras Tu padre Tu madre Vivirá por largo tiempo ¿Cuántos hablan Van a la gloria de Dios? En otra palabra Hay promesa En la honra Y es lo menos Que nosotros queremos hacer Es lo menos Que entendemos Si el enemigo Lo tiene ciego Está en prácticamente Estoy fluyendo Está prácticamente Destruyendo A los hogares De los mismos cristianos De separando A sus hijos Hay guerra interna En los hogares Que el padre No le habla A sus hijos Los hijos No le habla A sus padres Los padres No apoyan A sus hijos Los hijos No quieren saber A sus padres Hay una división Y hay una falta De honra Porque el enemigo Sabe que la clave Está en la honra Y si yo me meto Por la honra Y traigo cosas Que no sirvan Cosas Algo que va a provocar Que haya una atmósfera Negativa En el hogar Que no se respeten Los unos Con los otros Entonces hay caos Entonces lleva A la muerte Y le corta la vida A la próxima generación Los alamadios En esta hora Entonces el enemigo Entiende y sabe Que si yo penetro Tu casa Entre familia Y no se honra Los unos con los otros Yo mismo estoy matando Lo que ha de suceder En el futuro Alaba la gloria Yo estoy destruyendo Lo que tú piensas Que va a desatarse Y va a suceder Con tus hijos Tú mismo lo estás matando Con tu boca Tú mismo lo estás matando Con tu actitud Tú mismo lo estás destruyendo Por tu falta de humildad Irreverencia Y sometimiento A la palabra de Dios Aquí está fuerte Esto alaba la gloria Yo lo sé Que muchos No van a aplaudir hoy Muchos no van a danzar hoy Muchos no van a levantar manos Pero that's okay Aleluya Yo prefiero Que tú no levantes manos Que tú no aplaudes Pero que tú honres Alaba Dice Apocalipsis 5.12 Digno es el colero Que ha sido Santificado Crucificado De él recibir El poder Y la gloria La riqueza La sabiduría La fortaleza Y la honra ¿De quién pertenece La honra? ¿A quién estamos orando? Al Dios Todopoderoso Pero si Dios no dice Que la honra Que hay vida Que tu vida Es alargada Que tu tiempo En la tierra Es alargada En otra palabra Que hay tiempo Para tú crecer Tiempo para Aleluya Que tus sueños Se hagan realidad Con el simple hecho De honrar Mi hermano Yo Bless you Bendecido a todo el mundo Te amo a todo el mundo Porque mientras yo te amo Mientras yo te apoyo Mientras yo te levanto la mano Y no te destruyo tu ministerio Dios me está bendiciendo Porque te estoy honrando A ti Alaba la gloria Yo no te honro Para que tú me des algo Yo te honro Porque es un principio bíblico Alaba la gloria Yo no necesito Que tú me apoyes Yo necesito honrarte Para que entonces Dios me apoye Alaba la gloria Y si Dios me apoya Yo no necesito tu apoyo Alaba la gloria ¿Cuánto dicen amén Esta hora? Óigame La honra Es más importante Que la conexión tuya Pero la honra Tiene que ser genuina La honra No es que yo te respeto Porque tú eres pastor Yo te honro Porque tú eres creado Por Dios Nadie Alaba A esta hora Yo te honro Porque tú eres creación Imagen de Cristo Aunque tú Estés en ministerio O no Aunque tú seas un tecato O no Yo te tengo que honrar Porque hay algo en ti Hay un propósito Que tienes que dar vida Y esto no es por interés Esto es por obediencia A la palabra de Dios Que si tú honras Será bendecido Que si tú honras Los cielos se abren Alguien diga amén En esta casa Aleluya Honra Honra Jesús Mira hay una Hay una cosa Tenemos que tener cuidado Toda mi vida Yo he aprendido De que Aunque tú no me hables Yo te sigo honrando Aunque tú Me levantes una calumnia Yo voy detrás de ti Para honrarte Porque no permito Que nadie me robe Mi bendición Como creyente Verá hermano Como creyente Ya conocemos La antimanía Del diablo El enemigo No viene Con cosas nuevas Él es un sucio viejo Que siempre usa Maquinaciones viejas Cosas que Que siempre es lo mismo Pero como tú eres sabio Y tú buscas honrar Y tú sabes Quién es Dios Tú no caes en el hoyo Tú no caes en la trampa Del enemigo Tú conoces el diablo Cuando viene de camino Y lo reprende Dice tú no me vas a robar Mi bendición Ese hermano Ese hermana Una obra en proceso Que Dios va a hacer Cosa grande con ellos Honrar Cuando tú honras Tu padre y tu madre Aunque tú no te de acuerdo Con ellos Tú todavía lo puedes honrar Yo no tengo que estar De acuerdo con mi padre O con la mentalidad De él O cosas Pero lo puedo honrar ¿Cómo tú honras a tu padre? Aunque ha sido malo Aunque te abandonó Aunque no te hable Aleluya Tú lo honras No hablando negativo de él Tú lo honras Le estoy educando Ahora para que se mantengan Bendecidos Para que se mantenga En rica paz de Dios No haga guerra innecesaria Deja que Dios Pelee tu batalla Aunque no te hable Tú sigue orando Sigue orando Sigue orando Que la maldad de él Llegará a los ojos de Dios Y Dios Traerá arrepentimiento Por el hecho No hay En otras palabras Estoy diciendo Que no hay excusa De porque tú tienes Que maltratar a una persona Cuando aquí no hay nadie Ni su pastor Más lindo que nadie Aquí no hay nadie Mejor que nadie Aquí no hay nadie Que no tiene pecado Si tiene Si no tiene Como Tiene algo Todos aquí Estamos bajo proceso Alaba la gloria Todos aquí Hemos recibido La gracia Y el favor de Dios Aquí no hay un nene lindo Ni nene mejor Aquí todos No merecemos Lo que Dios ha hecho En la cruz del Calvario Pero gracias a Dios Que nos rescató Que nos limpió Que nos santificó Que nos perdonó Nos restableció Y hoy Lo honro a él Y por honrarlo a él Te tengo que honrarla a ti Aunque no entienda El propósito Que Dios tiene en tu vida Te tengo que honrar Entonces No debe ser obligado Debe ser instantáneamente Porque el que tiene a Dios Entiende que yo no lo merezco Eso es como yo Le voy a estar sacando Los trapos a fulano Pero yo mismo estaba también así No, no merece honra Porque míralo, míralo Pero tú estabas así también A Dios Oh, pero bueno Oh Pero tú estabas así también Alaba la gloria ¿De dónde Dios te sacó a ti? ¿Qué Dios hizo contigo? Y ahora tú te crees la grande La última Coca-Cola de desierto No, honra papá Honra Porque Dios te honró a ti Te bendijo a ti Tú tienes que honrar para atrás Alaba Honra Mi hermano no me habla Yo lo honro como quiera Siempre oro por él Y yo no le hice nada No, no me acuerdo Yo no me acuerdo Jamás faltarle el respeto Es más, yo me sometí Bajo su régimen De rajatabla Y duro Ahí, ahí, ahí Fuerte Y nunca le falta el respeto Sin embargo No me habla Pero yo voy a entrar En una cautividad En una prisión Por la falta de honra de él No, no, no Yo lo sigo Papito Yo te bendiga Dios te prospere Dios te ama Porque mientras yo Desasto bendición Más bendiciones Vienen a mi casa Tú quieres saber Por qué su pastor Bendecido en todas las áreas Porque me gusta honrar Me especializo en honrar El más mínimo El que no da El que no ofrenda El que no diezma Lo amo como quiera Porque Dios me va a bendecir Como quiera Por el hecho de honrar a otro Y yo he entendido Que es más importante De que todo Porque yo quiero Estar en esta tierra Yo quiero ver Los nietos míos crecer Yo quiero ver Los niños crecer Quiero ver el futuro De mis hijos Quiero ver Que es lo que Dios Va a hacer con ellos Quiero ver Lo que Dios va a hacer Con cada uno de ustedes En la iglesia So entre más yo honro Más vivo aquí Entre más yo amo Entre más yo abrazo Entre menos yo estoy En escándalo En bochinche En revoluce Aleluya Y siempre bendecido Bendecido Barón bendecido Yo te bendiga Y Dios te prospere Y Dios mira Va para adelante Además tiempo Dios me va a dejar Aquí en la tierra Para que yo siga bendiciendo Los que no bendice Son los que Dios corta Los que hablan mucho Son los que Dios corta Pero los que están dando Y bendiciendo Yo dije Ay les quiero aquí Él está haciendo mi obra Sigue ahí Sigue ahí Sigue viviendo Sigue viviendo Sigue prosperado Sigue sano Alaba la gloria ¿Cuánto quieren seguir Viviendo bajo la nube Poderosa de Dios? Ay no puse el reloj Y eso es lo que Dios hace Y eso es lo que Dios hace Entonces La Biblia dice Que esto tiene que ser De corazón Jesús no puede ser burlado Y nadie aquí engañan a Dios Nadie Te estoy enseñando Que el secreto De la bendición El milagro Los milagros El secreto de la bendición Está en la honra Porque honrar a veces Tu enemigo Es bien difícil Pero entonces La Biblia dice Ama a tu enemigo Cuando tú amas Tú estás honrando ¿Viste? Cambia el lenguaje La honra es amar Es soportar Es apoyar Es aleluya Levantar Aleluya No es destruir un ministerio Sino levantar un ministerio Aleluya ¿Cuántos hablamos a Dios En esta hora? Entonces Tenemos que honrar Entonces Jesús dijo Jesús mismo dijo Este pueblo En Mateo 15 8-9 Dice Este pueblo Del labio me honra Pero su corazón Está lejos de mí O sea Del labio Muchos hablamos Muchas cosas Pero su fruto Dice que no tienen honra Su acción Me dice a mí Que no honran a nadie Del labio me honra Oh sí, sí Todo va para adelante Y después me está criticando Detrás de la puerta Eso no es honrarme La honra No es del labio Es de Es de corazón Y con acción Yo no puedo Decir que yo honro Y no hago nada Para demostrar Esa honra Tampoco tengo que honrarte Y bendecirte Para que En cambio De otra cosa O lo que tú me puedes dar a mí Te honro Porque lo que Dios Puso en mi corazón Es un espíritu De honrar Un espíritu De gratitud Un espíritu De amor Entonces lo hago Porque Dios Me mandó a hacerlo Aleluya Y ese encargará Si me va a bendecir O no me va a bendecir Tenemos que operar Como Sadrach Que me saque a Benego Voy a honrar Los mandamientos de Dios No me voy a humillar Ante los enemigos Pero si Dios Me saca del horno Amén Y si me deja ahí Amén también Pero como quiera En la buena y en la mala Sigo honrando Al Rey de Reyes Esa es la actitud Que Dios está buscando Aunque me beneficia a mí O no sigo orando Sigo honrando La honra es el respeto El reconocimiento Hacia otro Que yo respeto El llamado Que Dios puso Sobre tu vida No tengo que entenderlo Tengo que respetarlo Lo digo de nuevo No tengo que entenderlo Tengo que respetarlo Porque Dios pone Y hace Y deshace Y despone Y hace lo que le da la gana A veces lo que Dios hace No concuerda Con lo que tú crees Con lo que tus ojos Carnales ven Pero cuando Dios dice Que va a hacer algo Hay fruto Y entonces tú te sometes Bajo ese fruto Bajo esa experiencia De lo que Dios está haciendo En tu vida Será de bendición Esto no es tan complicado La honra Es la llave De los milagros Entonces Jesús mismo Dice Cuando Jesús Camina Aleluya Y entra A A Nazaret Y comienza A hacer milagros Y va a comenzar A hacer milagros Comenzaron a decir Pero este es uno De nosotros Este no es Hijo de María Alaba la gloria Este no es Un capintero Alábalo Este no es Simple yo Que llegó Los otros días Como que Dios Lo está usando Que es lo que Está pasando aquí Y no pudieron Ahorrar a Jesús Alaba la gloria De Dios Entonces Jesús mismo Dice que en mi pueblo En mi gente No hay honra Pero fuera de mi pueblo Hay honra Que cosa Aleluya Hermanos Comenzamos a honrar Entonces cuando tú No honras Y cuando no honraron Jesús Se quedaron con sillas Hechas de madera Y mesas Pero cuando tú honras Lo que tú recibes Milagros Y prodigios Aleluya Hay muchos Que lo que reciben Son sillas de madera Y mesas de madera Y nunca un milagro Y nunca bendiciones Porque no saben honrar Cuando tú no honras Tú cortas la mano de Dios Tú le dices a Dios No te quiero aquí No te creo aquí Nadie no haga nada aquí Y Dios no puede operar Donde no hay honra Nadie adora Cuando tú minimizas a Dios Te quedas sin la bendición Entonces cuando tú minimizas A un hermano Tú estás minimizando a Dios Usted le está diciendo a Dios Que lo que él está haciendo Con ellos Usted está minimizando La obra espectacular Que Dios está haciendo En la vida Diciendo que no Dios no es capaz Para bendecirlo ¿Quién es este Que llegó ayer Y Dios lo ha empoderado? ¿Quién es este Que habla de ese lenguaje Y habla esas lenguas Y Dios lo está usando Con poder que llegó ayer Hermanos Eso no tiene que ver Con nada Lo que tú tienes que hacer Es bajarte Y someterte Decir Dios está obrando Dios está haciendo algo grande No le entiendo Pero lo abrazo Lo apoyo Y le echo para adelante En el nombre de Jesús A su nombre Un aplauso al Señor En esta hora Su primer mandamiento Compromesa Tiene que ver Con la honra Y yo sé Que para muchos Es bien difícil Honrar a cierta gente Pero yo te garantizo A ti hoy Que si tú lo haces Vas a ver La gloria de Dios Que si tú muestras Un pedazo de Cristo Un pedazo de Jesús Mira Cuánta gente De Jesús Nos honró Y cuánto Lo maltrataron Jesús le dio De comer a Judas Que lo estaba Deshonrando Jesús sabiendo Que Judas Lo iba a traccionar Como quiera Lo honró Y le dio de comer Alaba la gloria A su nombre Entonces decimos Que somos creyentes Que conocemos a Jesús Pero no operamos Como él Decimos que los amamos Pero los frutos Dicen lo contrario Cómo va a ser Que alguien Siembre en ti Siete años Ocho años Dándote bendiciones Dándote alimento Espiritual Abrazándote Apoyando Todos los asuntos De tu hogar De tu casa Y de tu crecimiento En el Señor Y de repente Tú le das la espalda A esa persona Y te va Y le dice Gracias Y te va De la iglesia Y decir Gracias Usted cree Que tú vas Para otro lugar Y ser bendecido Jamás Jamás Porque Dios Nos bendice El desorden Dios nos bendice La falta de respeto Dios nos bendice Aleluya Cuando tú nos honras Tú no serás honrado Tampoco En ningún lugar Hasta que te humille Cuántos alabas a Dios Hasta que reconozca Que está mal No vendrá Bendicioso En tu casa Es bien real Es algo Que no podemos Darle La armadura Del enemigo Para entrar En nuestra casa Yo en sí Quiero Mi meta Para hoy Es que Usted se ha Empoderado A nivel De que Entienda Que no puedo Regañar a mi hijo Y faltarle un respeto Y esperar Y esperar Que me honre Después Yo no puedo Alabar a Dios Aquí Y ser un santurrión Aquí Y en casa Un pichón Un demonio Una demonia Vamos a hablar Claro Por eso Que los hijos No honran A los padres Por eso Que los hijos Dicen Por favor Que linda Te ves allí Cantando Pero a casa Está gritando Y tirando Los platos En casa No respeto A papi En casa O vice versa O vice versa Aleluya Entonces Cómo van a honrar Si tú mismo No das testimonio De honra Cómo van a Medecirle a Dios Cómo van a Querer seguirle Este camino De Dios Cuando ven en casa Una doble cara Unas personalidades Y cosas Que no Que no son Que son anticristos Aleluya Pero cuando tú Das testimonio Cuando tú Honra en tu casa Aún tu matrimonio De tu esposa Aleluya De tu esposo Eso va siguiendo A tus hijos Eso es lo que Los hijos ven Eso es lo que Van a hacer ellos Aleluya Y para los hijos De ellos Aleluya Porque comienza En tu casa Y el enemigo Ha penetrado En la casa Y por eso Que hay caos En la casa No hay Jesús dijo No hay profetas Sin honra Sino En su propia Tierra Y en su casa No habrá honra Ni milagros No habrá milagros Ni bendiciones Si no Honramos Es bien triste Porque yo veo Yo veo La falta De honra Mira David Honró A Saúl Sabiendo Que Saúl Andaba Para matarlo Con toda Mira Con toda Justificación Con todo Derecho De matar A Saúl Es más Dice Dice que Su espíritu Se constrictó Cuando solamente Le cortó De 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 vestimenta Cuando lo cortó Solamente Eso 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 Lo puso Loco Lo puso Mal Porque sabía Sabía Él que cruzó La línea Este es el ungido De Jehová No lo maté Paré Pero como quiera Lo toqué Toqué su ropa Y yo no soy digno Para hacer esto Es un hombre de Dios Y Dios está haciendo Algo en él Que no entiendo Mira eso David Honró A Jonatán Su mejor amigo Yo estoy buscando Hermanos Que operen Con un Con un amor Hacia los unos A los otros Y se honren Los unos a los otros Y respeten Los ministerios Como David Respetó A Jonatán Jonatán Respetó A David Sabiendo Que su papá Lo odiaba En otra palabra Jonatán No se bendió Nadie adora Dijo Déjame honrar A este hombre Que está ungido Por Dios Aunque mi padre Diga que no Aunque mi padre Me diga Mira mátenlo Yo lo voy a honrar Porque de ahí Mana la bendición Y porque Jonatán Lo honró Cuando murió David honró También A su hijo Mefibosé Cuánto Salaba a Dios Que lo mandó a buscar Y lo sentó en la mesa Para que comiese con él Aleluya Porque cuando tú honras Tus hijos serán honrados También Serán bendecidos Hermanos Esto sigue en cadena Cuántos alaban a Dios En esta hora Aleluya Tengamos ese espíritu De honrar Elías Eliseo Honró a Elías Eliseo Honró a Elías Sabiendo que Elías Tenía más unción Que él Que Dios Estaba haciendo Más cosas con él Que lindo Que tú puedas Servir Sin esperar Nada Y honrar Sin esperar Nada Pero como Dios Es grande Y poderoso Dios lo bendijo Con la doble Poción La honra Te llena De la doble Poción Cuántos alaban a Dios En esta hora Aleluya La honra Te llena De la doble Poción Moisés Tuvo a un Josué Que lo honró Y hubo una transición De bendición Y de gloria Porque lo honró Aún caminando Con él Por 40 años Que pudo ser Pero de este tipo Está perdido Entonces nunca vamos A entrar a esta tierra Prometida Pero se quedó ahí Sumerido Sometido En obediencia Al llamado Honrando a Moisés Aunque hubo quizá Momento de ira Que no tenía que honrarlo Como quiera lo honró Y por honrarlo Mira lo que Dios hizo Con él Alaba la gloria Lo entró a la tierra Prometida Porque tu sueño Tu logro Aleluya Lo que Dios Ha predestinado Para tu vida Está en la mano De la honra Y para terminar Ruth Honró a Naomi Cuando le dijo No insista En que te abandone O que me separe De ti Porque ¿A dónde iré? Viviré Contigo Tu pueblo Será mi pueblo Tu Dios Será mi Dios Yo te voy a honrar En un momento Crucial de la vida En una transición Un momento Que difícil Ella dijo No Yo voy a seguir Honrando a esta mujer De Dios ¿Cuántos alabas a Dios En esta hora? Oígame Estoy pidiendo Que la iglesia No solamente Se levante Con la presencia No solamente Se levante Un grupo lindo Pero aquí En esta iglesia Queremos honrarnos Los unos con los otros Aleluya Porque cada uno De ustedes Son importantes En la mano De Dios Tiene un ministerio Poderoso Pero si tú Quieres ver La gloria De Dios Bendición En tu casa En tu hogar Con tus hijos Comienza a honrar Comienza a someterte Comienza a vivir En humildad De los ojos De Dios No dejes Que el enemigo Te robe Tu bendición Ponte de pie Conmigo No dejes Que el enemigo Robe Tu bendición Mira cuando Yo compartía Esto con Un pastor chino Que estábamos En Miami Hoy Predicando Esta mañana A las 10 de la mañana Tuvimos en Miami Predicando Tuvimos la gloria De Dios Le doy gracias A pastor chino Que me acompañó Ahí Y también a Erika Los pastores Que tuvieron el bautismo En esa agua Hoy Tremendo Gloria En ese nombre De Jesús Aleluya Honrando A vidas Que están Entrando a las aguas Y entrando A un nuevo Caminar con el Señor Pero yo decía A chino Estábamos hablando De De la casa mía Y yo le dije A ella Oye Nosotros estuvimos Rentando esa casa Chino fue Que me dijo Esto Y yo dije Es verdad Esta es la primera vez Que yo lo veo A ustedes Gozando esa casa Porque nosotros Tenemos esa casa Estuvimos rentando Esa casa Como por ocho años Y la compramos Hace como Tres años Dos años Por ahí Tres años Diez años Esa casa Ha sido usada Para vigilia Retiro Reuniones Servicios Cuando comenzamos Aquí Servicios De jóvenes Talleres Estudios Bíblicos Aleluya Fiestas Todo de la iglesia Todo de la iglesia Ahí no había mueble Que no se movía Ahí no hay silla Que no se movía Lámpara Que no se quitara Para que la gloria De Dios Honrando la presencia Honrando Carlos En manos Aleluya Para aquí Para allá Y para acá Aleluya Por diez años Y cuando Y cuando decidimos Que la pastora Menciona Oye Llama a la señora Que vive en California A ver si te vende la casa Y yo Casa ¿Qué casa yo voy a comprar? Esa señora No va a vender esta casa Pero yo obediente Honrando a mi esposa Alaba Que ahí está la bendición A veces no entendemos Pero hay que escuchar Y someternos Y entonces Vamos a ser bendecidos Aleluya Por eso que le dije El domingo pasado Que Jesús habló más Con la mujer Que con el hombre Alaba Como que tienen Un oído para escuchar ¿Verdad? Aleluya Más sensibles Nosotros Vamos para encima Y no escuchamos Manos a la obra No olvides Después aprendemos Anyway Cuando ella dice Llama Yo llame Y le escribí Y la señora dice Esto tiene que ver Con honra La señora dice Yo no tengo No tengo planes De vender mi casa Pero como son ustedes Que me están pidiendo Yo estoy dispuesto A vendérsela a ustedes Porque por siete años Han tenido esa casa Y nunca he recibido Un complaint de ustedes Nunca me han llamado Para arreglar nada Lo han arreglado Ustedes mismos Nunca me han pagado La renta tal De cuántas Alaba Dios Dándote testimonio Vamos Y por eso A ustedes merecen La bendición De esta casa Es más A mí no Ella es doctora No me interesa la casa No voy a ir para allá No voy a vivirla Y la voy a reducir Le voy a quitar Diez mil dólares Alaba la gloria Y yo sin chavo Llamé al trabajo Y resolví en el trabajo Con mi retiro Aleluya Saqué un dinerito Y cuando Aleluya Compramos la casa Mira hermano Compramos esa casa En ciento noventa mil dólares Ahora está A trescientos cincuenta Alaba la gloria Cuando dicen a la gloria A Dios en esta hora Pero eso Dios lo da Y esa bendición Lo da Cuando tú honras Primero a Dios Que lo tuyo No es tuyo Lo tuyo Es de Dios Y cuando tú Le presentas A tus hijos Le presentas A tus casas Le presentas A tus negocios Le presentas A tus finanzas Le presentas Todo lo que tú tienes A Dios Dios lo cubre Lo bendice Lo prospera Y te trae Más bendición Abundancia Cosas que tú No esperabas Dios te la da Entonces como sabemos Que fue Dios Que nos dio esa casa Siempre la usamos Para el rey Y Dios no está Bendiciendo Para bendecir A otros Digo esto Porque En tu trabajo Tú tienes que honrar A tu jefe Que no te habla O que te maltrate Han venido Promociones A mi vida Porque Cuando se levanta Uno que me quiere Ese la vida Es imposible Yo lo que oro Yo no le hago la guerra Yo hago todo lo que me dice Lo honro Lo respeto Pero en secreto Señor Remuévelo Sácalo del medio Jehová Me está haciendo La vida imposible O cambia su actitud Al algo Señor Pero nunca Enlante de ello Lo honro Y por ende Dios me ha bendecido En los trabajos Y todo La vida dice Que tenemos que honrar A autoridades Gente que Dios Ha puesto en posición En el gobierno Si vas a hablar Algo negativo Mejor trágate eso Calladito te ve mejor Como me han dicho Calladito te ve mal Si no tienes nada Bueno que decir Y no digas nada Te estoy Te estoy Te estoy Te estoy dando Las claves De la bendición Porque queremos Hablar para atrás Queremos Se iracundo Queremos faltar De respeto a la gente Y tú no sabes Que eso Es un peligro Cuando tú Hablas en contra De los unidos De Jehová Es un peligro Cuando tú señalas A alguien Que tú no tienes Que señalar La Biblia dice Que mejor dar Que recibir Mira Usted lo que tiene que hacer Es bendecir 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 Y Dios se encarga De todo Todo Esto Digo esto Y quise hablar De la honra Porque yo sé Que eso es lo que Me ha bendecido Mi vida Yo no soy De mucho Pleito De discusión De pelea Mira Aunque yo esté Bien Mira Aunque yo esté Correcto 100% Pero si yo sé Que manteniendo Esta posición Va a traer Calamidad Va a traer Tristeza Va a traer Destrucción Mejor Mira Me someto Me doblo Ago Bendigo Está bien Está bien Tú tienes toda la razón Para que Y honrarte Para que todos Seamos bendecidos Entonces pregúntate ¿A quién tú No estás honrando? Tiene que ser una llamada Hoy Tiene que Arreglar Unos asuntos Con la persona Los hijos Hágalo Quizás Te has alineado En todas las cosas Menos en esa área Porque la dejamos pasar Como que nada Y ahí está todo Everything No podemos tener Una iglesia Que no se honre ¿De qué vale crecer Una iglesia Si nadie se respeta? Si nadie Te valoriza Si nadie Tiene un corazón Dispuesto A levantarte Y no destruirte ¿Somos uno O somos O estamos divididos? ¿Cuántos quieren vivir Bajo la Bajo Honra? ¿Cuántos quieren vivir Bajo honra? Si tú quieres vivir Bajo honra Un aplauso Señor Dígale Sí Señor Amén Aleluya Dios te siga bendiciendo No fue una palabra Para hacerte brincar mucho Pero una palabra Transformadora Porque ahí está La clave Te lo digo Esta generación Ahora mismo No sabe respetar La juventud Que ha entrado A mi trabajo No respetan Los jefes No respetan A nadie Le hablan Para atrás Es una cosa Impresionante Usted ve Ahora mismo Los padres Tanto es Tanto es Esta maldad Que ha entrado En la casa De la Deshonra Que los Oye Mira 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 la estatística Que los Padres Están enterrando Los hijos Porque los padres Están enterrando Los hijos Ahora Y no los hijos A sus padres Porque Desobediencia Y de falta De honra Y porque La vieja generación No se atrevía A hablarle Para atrás A sus padres Ajá Mira Mira Tú vas ¿Para dónde? ¿Qué tú dijiste? Dilo de nuevo ¿Cuántos Ooscú gente? ¿Cuántos saben Que eso fue así? ¿Cuántos saben Que salía la chancleta? ¿Qué? 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 ¿Ah? Tú podías estar allá En el exercise Y la chancleta te daba Y jamás O the extension cord ¿Dónde está? ¿Dónde está? Búcame Búcame el gancho Búcame Búcame algo Vamos a poner disciplina Aquí ¿Qué? Porque sabía Que si no alineo Este hijo Se pierde Si no lo alineo A respetar A tener Morales Morales Y integridad Y respetar Sus ancianos Respetar A la gente llamada A la gente en autoridad Se lo lleva El diablo con todo Entonces tenemos Un sistema Un gobierno Y gente Que ahora Si tú le Si tú dices una cosa ¡Ah! Vamos a llamarlo A social services Vamos a llamar a alguien Porque mira Por eso que tenemos caos Y por eso que la juventud Está suelta Arrienda Arrienda Suelta Destruida No saben No saben cuál es el futuro No saben lo que quieren estudiar No saben lo que quieren hacer No quieren vivir en casa Pero tampoco tienen dinero Para vivir afuera ¡Un desastre! Los padres los quieren apoyar Los padres los quieren ayudar Y no quieren escuchar nada Yo sé todo Mira mi hijo Quiero guiarte Esa no es la dirección Que tiene que ir No, no me hables Que yo sé Y después vienen Con el rabo Es verdad Es verdad Es verdad Lo que tú dijiste Era verdad papi Pero ya tiene marca Ya tiene cicatrices Ya está dolorido Y yo quiero que tú evites Todo eso ¿Verdad JJ? Tú tienes que escuchar A papi A mami Aleluya Y al Dios Todopoderoso Que te va a guiar Vamos a orar Para ser bendecidos Vamos a orar Para tener un hogar en paz Y lleno de la gloria De Dios Prosperado En toda bendición That's right brother Come on Aleluya Let's go Aleluya Dicen yes mami Aleluya Aleluya Amén Vamos a tener una juventud Llena del poder de Dios Que honre a sus líderes Que honre Aunque tú seas el duro Aunque tú puedas decir Yo puedo hablar mejor que ella Cállate Dios no te ha puesto a ti toda la vida Respeta Respeta lo que Dios está haciendo Honra a lo que Dios está haciendo Que tu turno llegará Lo tuyo nadie te lo va a quitar Aleluya Pero entre más Te revela Menos gloria recibe Menos bendición recibe Be a giver And not a taker Ser un dador Y no uno que coge Y dame Y dame Estoy bien apasionado de esto Porque es Yo digo en inglés I'm a worshiper Not a troublemaker I just want to bless Y que cuando Dios me lleve Entra fiel Siervo fiel Que me ha sido fiel En lo poco que me hiciste fiel En lo mucho que te pondré Be faithful to the Lord Digo esto porque Como puede ser Porque vivimos un tiempo Que los padres te dan A luz Te traen al mundo Los padres Dios lo Lo crea Para traerte a ti Al mundo No te pasa Te dan de comer Te ayudan Cuando estas en esa edad A crecer Te dan cobertura Te alimentan Te dan de comer Te bañan Te limpian Te compran ropa Y ahora que puedes correr Que me importa de esto Que me interesa Lo que papi y mami dice Y así mismo lo hacemos con Dios Y con la iglesia La iglesia te da de comer La iglesia te bendice La iglesia te viste La iglesia te apoya Y después de Que Importa a mi esa iglesia Que me importa a mi Ese pastor Mi hermano Si vive de esa forma Jamás Será bendecido En nada Lo que tu tocas Garantizado Por la palabra Dios te bendiga Gloria a Dios Aleluya Un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Que palabra Tan poderosa Aleluya En esta semana Vamos a entrar En honrar En honrar A nuestros pastores En honrar Nuestros líderes En honrar Nuestros hermanos Nuestras hermanas Amén Amén Gloria a Dios Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a orar Aleluya Gloria a Dios Padre Santo Padre Santo Te doy gracias Señor por esta palabra Tan poderosa Señor Oh Dios De honrar Señor Te honro Padre Te glorifico Señor En esta noche Señor Que cuando vamos A salir de este lugar Señor Podamos honrar Señor Oh Dios Durante la semana Completa Señor Honrar Señor Oh Dios Porque es la única Cosa que tu nos pides Señor Honrar Honrar Aleluya Te pido Señor Oh Dios Que tu cuides Señor Cada persona En este lugar Señor Y que ande con ellos Señor Oh Dios De todo momento Señor Te doy gracias Señor Amén